Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí por el canal Y hoy estamos a miércoles, casi mitad de la semana Nos espera una semanita de Halloween Estamos ya a poco, poco, poco para el fin de semana Para que empiece ya la fiesta de Halloween Y nada chicos, estamos en miércoles Me apetecía grabar un poquito de GTA V Y os traigo una carrerita improvisada Aquí de vehículos todoterrenos Se titula Campo a través Descubre toda la belleza del campo Como muchos ancianos lo hicieron antes que tú Es decir, descubramos los parajes que tenemos por los santos Y vamos a elegir el todoterreno blindado Que no sé si nos tendrá suficiente agarre o aceleración Pero yo creo que vamos a ir bien Y esta carrerita, chavales, va a prometer Porque va a haber mucho pique Ojo, ahí tenéis un todoterreno más pequeño El mío blindado, el Monster Truck y una motillo por ahí Ojo, y ese cochecillo que me parece que va a correr Está amarillo y gris Así que nada, vamos allá a agarrar la carrera Como digo, mira el de la motillo Mira el de la motillo, cómo va adelantado Ojo que vamos a por él Ahí te quedas en el árbol Ahí te queda el árbol, vamos a seguir Venga, venga, venga Nos colocamos en segunda posición Otra vez el de la motillo Va saltando, que da gusto el cabrón Venga, venga, venga Atravesamos la carretera Seguimos, seguimos Para arriba Monte para arriba Quidamos los árboles Cuidado, cuidado Vale, 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 vale Seguimos en segunda posición De la motillo te digo que está apistada Para el monte Para hacer Subidas Incluso por los caminillos Esto es una moto, va a ver lo mejor Pero no, no había caído la cuenta De que podemos coger motos Así que nada, dándole duro al todoterreno Que buscamos Y ahí nos hemos quedado Nos vemos que a panza arriba A ver si podemos Girar el vehículo Para poder Volver a la carrera Vale, vale, vale Continuamos Seguimos en posición Dos de siete Tomamos la curva de la izquierda Y empezamos a subir Por la ladera del monte Ojo que nos están pisando los talones Creo que viene un cochecillo de esos Vale, bajamos el puente Curva cerrada a la izquierda Cuidado Vale, vale, vale Otro puente que pasamos Curva a la derecha Venga, venga Me parece que la meta Igual está arriba del monte Por cierto, este monte está muy guapo Los paisajes de este juego Del GTA V Me han gustado mucho Porque hay mucha libertad Para poder Moverte Como quieras Por estos paisajes Y venga, venga Que pillamos al primero Que lo estamos pillando Ojo que pilla bien, eh Cómo va subiendo el de la moto, macho Venga, 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 venga Le pillamos los talones Vamos, vamos, vamos La adelantamos A cinco segundos nos hemos quedado Vale, 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 vale Nos hemos pasado un poquito la curva Seguimos para arriba Subimos la ladera Ojo, aún agarra este coche Cómo sube la máquina Venga, venga, venga El de la moto va bien Ojo, el pedazo de salto de la colina Uf No lo hemos tomado muy bien Vamos a intentar manejar bien el vehículo Vamos a maniobrar Y ojo, y ojo Que está el tercero por ahí Que nos ha adelantado Tomamos la curva Corre, corre, corre Venga, venga Bajadita, bajadita Vale, vale, vale Puente Ojo, ojo, ojo Que va saco el coche de adelante Venga, venga Bajamos este trozo Vamos, vamos Esta que no puede Mala amortiguación de este coche Venga, venga, venga Vale, vale Esto es una locura En zigzag entre árboles Ahí tenemos la fábrica Mano derecha Venga, venga, venga Última curvita Vamos para allá Vamos para allá Ya han acabado Ya han acabado en primer lugar El de la motillo Pasamos por debajo del puente Bajamos por aquí Vamos a llegar a la playa Y... ¡Epa! Y final Joder Menuda trama de pista Muy guapa, chicos ¡Venga, venga, venga!